Con el contexto mundial de la pandemia se ha hecho indispensable para nosotros hacer transmisiones en directo, ya sea para clases, reuniones, eventos, shows, juegos y muchas cosas más. Es por eso que en este video te enseñaremos cómo mejorar tus transmisiones en directo al estilo Vive Linares. Primero que todo, ubícate en un lugar muy bien iluminado. Independiente de la calidad de la cámara que tengas, la iluminación es algo fundamental. Si usted no tiene foquitos como los que tenemos nosotros, puedes utilizar la luz natural de una ventana o la luz artificial, ya sea de una lámpara o del foco de un techo. Pero nunca, nunca utilices el contraluz. No pongas la luz de la ventana a tu espalda, ya que esto generará una deformidad en el plano. Y tampoco, nunca, pero nunca utilices la luz de tu computador. Eso será perjudicial, ya sea para la calidad de tu transmisión y también para tu vista. También es muy importante generar una composición acorde a lo que quieras transmitir. Evita los elementos distractores, los elementos visuales de tu alrededor. Solamente enfócate en elementos que complementen lo que estás exponiendo. Ejemplo, si estás transmitiendo un programa de política, no pongas juguetitos ni ponsters de películas. Eso va a distraer a la persona y va a hacer que esta pierda el foco en lo que tú estás diciendo. También evita estar en lugares inapropiados. No vayas a hacer una transmisión streaming desde tu cama o desde el baño o desde la cocina. Ubícate en un lugar donde tú te sientas cómodo y la gente que te está viendo también lo haga. Quizás tú te sientas cómodo de estar acostado en tu cama, pero la gente que te está viendo no se va a sentir cómoda viéndote en esa situación. También un punto muy importante es la calidad sonora. Ahora, todos los computadores y dispositivos tienen para conectar entradas auxiliares, ya sea un micrófono, una mesa de sonido pequeña o audífonos manos libres. El sonido es el 50% de tu transmisión y créeme que un mal sonido hará que la gente no vea tu video. Nunca, pero nunca uses el sonido ambiental de tu dispositivo. Eso puede traer problemas, puede generar sonidos inapropiados e indeseados. La gente puede estar diciendo, ¿y con qué cámara puedo hacer mi transmisión de streaming? Yo les digo que con cualquier cámara, ya sea una webcam, ya sea la del teléfono celular o una cámara profesional o semiprofesional, lo más importante en sí es la iluminación y el sonido. Lo que mencionamos anteriormente, una buena iluminación, un buen sonido y un buen contenido te asegura una muy buena transmisión por esto. Muy bien, teniendo todo esto ya estamos listos para transmitir. Todas las plataformas te darán a elegir entre utilizar la cámara de tu dispositivo, como en la mayoría de los casos lo hace Instagram, o utilizar programas externos para poder darle más contenido a tu transmisión, ya sea programas como StreamYard, StreamLabs u OBS Studio, entre otros. Nosotros vamos a usar este último OBS Studio porque nos parece el más completo y el más versátil. Muy bien, en estos momentos estoy grabando la pantalla de mi computador a través de OBS Studio y de una webcam. Lo primero que te recomendamos es ir a la configuración automática, así no gastarás recursos innecesarios de tu computador. Esto lo ves en la pestaña de herramientas, asistente de configuración automática, y ocasión para utilizar el primer punto, optimizar para transmisiones. La grabación es secundaria. En el punto siguiente te da la resolución del lienzo, la cual tienes que usar 1280x720. ¿Por qué? Porque si vas a transmitir por Facebook, Facebook no acepta transmisiones Full HD, solamente hasta HD. En los FPS, 60 o 30, pero usar 60 cuando sea posible. Así tendrá una imagen más fluida si es que la webcam se lo permite. Acá en la pestaña siguiente, donde aparece el servidor y clave de retransmisión, estos datos usted los puede obtener después, cuando quiera iniciar la transmisión. Los puede agendar ahora o los puede colocar después. Estos se obtienen a través de la página de Facebook, cuando usted da a la pestaña de iniciar video en vivo, ahí aparece esa clave de retransmisión. Usted la puede colocar ahora o si quiere la coloca después. Aquí usted da siguiente y le coloca que sí. Y es aquí donde están haciendo los resultados las pruebas. Están probando el ancho de banda. Esto va a tardar unos minutos, los cuales nosotros vamos a aprovechar para decir... ¡No tengo Twitter! ¡No tengo Twitter! Bueno, después del escaneo en el cual vimos en pantalla, acá está el resultado de la prueba completa donde se han dado los ajustes ideales para la transmisión. Entonces es aquí donde nosotros ponemos aplicar configuración y listo. Tenemos nuestro OBS Studio configurado para lanzar un Facebook Live. Ahora te vamos a mostrar tres de las formas más utilizadas para hacer transmisión de streaming. Si vas a utilizar la cámara de tu equipo, igual te recomendamos utilizar un programa para hacer la interfaz entre la transmisión y el monitoreo. En estos momentos estoy transmitiendo desde mi webcam a través de OBS Studio. Con el cual el programa yo puedo agregar GCs, puedo agregar textos, puedo agregar música, imágenes, videos, transiciones y muchas cosas más. Es por eso que te recomendamos utilizar siempre un programa de transmisión. Ahora en estos momentos yo voy a agregar un GC con mi nombre. Entonces busco el GC, lo cargo y ahora también cargo un texto en el cual escribo mi nombre. Ajusto el tamaño del GC y del texto y listo, lo puedo lanzar a live. En estos momentos también voy a colocar un logo institucional para darle más seriedad a mi transmisión. Esto lo puedo hacer también a través de OBS Studio cargando una fuente de imagen y colocando el logo. Luego ajusto el tamaño del mismo hasta encontrar la proporción indicada y listo, lo puedo lanzar a live. Otra forma de transmisión es una conversación entre dos o más personas. Para eso es muy utilizado StreamYard, pero nosotros les recomendamos utilizar OBS Studio por las prestaciones que esta tiene. En primer lugar voy a abrir una llamada por Zoom con un amigo. Luego voy a hacer la captura de la ventana a través del OBS, la cual me va a lanzar la captura de la ventana del Zoom para la transmisión. Al tener la captura de la ventana de Zoom, yo puedo hacer lo mismo que hice anteriormente. Agregarle imágenes, textos y también cambiarle el fondo negro y ponerle una imagen de fondo para darle más armonía a la transmisión. Finalmente, ¿qué pasa si estoy en una conferencia o en un teletrabajo y quiero mejorar mi presentación a través de Zoom? OBS Studio me facilita eso y me ofrece una alternativa bastante simple y bastante útil. Para eso vamos a utilizar la Virtual Cam o cámara virtual. Yo ya tengo acá montado en el OBS un PDF con mi cámara web minimizada para poder mostrar y hablar al mismo tiempo. Entonces yo voy a la opción de iniciar cámara virtual, acá en el OBS Studio, donde va a hacer el enlace para transformar el OBS en una cámara web. Abro acá lo que es la reunión por Zoom y en la configuración de la cámara elijo OBS cámara virtual. Y listo, acá estoy transmitiendo lo que es el PDF, mi presentación a través de la cámara virtual, pero se ve al revés. Para mejorar esto y para arreglarlo vamos a Video Settings o configuración de video en el Zoom y donde dice Mirror My Video, que es video de espejo. Desseleccionamos eso, cerramos y listo, acá está nuestra transmisión de OBS pasada al Zoom. También uno puede aquí a este video agregar lo que habíamos mostrado anteriormente, ya sea imágenes, ya sea GC, ya sea música y muchas otras cosas más que te permite OBS Studio. Bueno, cerramos este video, esperemos que todas estas recomendaciones para mejorar tus transmisiones en directo te hayan servido. Nos vemos en otro video, un abrazo, chao chao. Gracias por ver el video.